¡Firmelodam! ¿Cómo están? Sí, güey, siempre la bola rodando, Dari, nunca estancada. ¿Eso es algo nuevo? Sí, eso es algo nuevo. Siempre la bola rodando, nunca estancada, soy chencho. ¡Guau! Duro, no, súper contento, súper contento. Hay muchas cosas pasando. Eso es así. Yo creo que hoy, nuevamente, vamos a tener un episodio histórico poniendo en su lugar a un par de personas que están en el Tibiritávara. Hablando bien de más. Señores, yo creo que he sido iluminado con un issue. Y pienso, voy a ser bien humilde. Pienso que soy la persona perfecta para discutirlo. Porque está en el récord que yo soy consumidor, no solamente de productos Diego, que las que están perdidos van a caer en tiempo, sino de Delta 8. En términos generales, yo soy Team Delta 8 porque entiendo que es como una versión microdose. Es una cerveza light. Ajá, es como el primo del THC. Sí, no es un vodka, es una cerveza light. Exacto. So, hoy, Corillo de Puerto Rico, más que nada, están familiarizados con algo que ha estado pasando en la prensa en los días recientes. Vamos a estar discutiendo esto con la fuente. Con los verdaderos conocedores. Con los que saben. Pero antes de ir para allá, quiero darle una mención a nuestros queridísimos auspiciadores. Muchas gracias al Corillo, al dispensario Healthy Pure Life. Corillo de la montaña. Específicamente Naranjito, Corozal. Barcelonetil. Barranquita, Barceloneta. No, no, Barranquita. Barranquita, Barceloneta, Barranquita, Toméiro, Tomaro. Es lo mismo. Es Barranquita. Los comeríos, los de la montaña, tienen que visitar Healthy Pure Life. Y les voy a decir más. Si ustedes están en un viaje explorativo de flores top shelf, si usted no la ve en el dispensario Healthy Pure Life, señores, no estamos hablando de top shelf. Ve y visita Healthy Pure Life. Este dispensario les brinda las mejores flores, las más exóticas y sobre todo alta calidad. Ya, entiéndase, flores top shelf. También tienen la opción de solicitar y renovar licencia de pacientes con Healthy Pure Life. Recuerda siempre pedir las flores, Borincana. Síguelo en redes sociales a través de HP underscore Life underscore PR para familiarizarte con las ofertas, productos, servicios, etc. Y hablando de Borincana. Para decir algo de Healthy Pure Life, ese es el dispensario de la montaña. Ese es el dispensario para la gente que se va de chinchorreo. Y el que no, el que no lo, yo siempre sugerimos que no combinen weed and alcohol, no es una buena combinación. Bonita puede que hablemos de eso. Pero si estás de chinchorreo, cuando sea legal, ese es el dispensario de que uno va a parar a fumar en el chinchorreo del smoking chinchorreo. Pero tú puedes estar en un chinchorreo y unos beben y otros consumen. Pero ese está en esa ruta, para que sepan qué ruta es, es en esa misma ruta del chinchorreo del campo. Esa gente allí tiene Borincana y hablando del cultivo de Borincana, es el corillo que tiene la cristalería, ice, hielo. Y es que es el cultivo top share de Puerto Rico. Este mes de mayo nos traen el pael de cepas nuevas. Highscot, Davido, Creepy Killer, Crossbow, Gasface. Creo que el Gasface se acabó. No sé si queda Gasface. ¿Lo acabaste tú? Yo en verdad me llevo Gasface a cada rato. A gente lo sabe. Es el que yo pongo ahí que tiene muchos tricomas. Pero de Gasface tienen varios países. Tienen 10, tienen Gasface 1, Gasface 7, tienen varios. Igual que los Ice Cream Cake, que están bien pegados. Además, continúa por el mes de mayo la oferta de los small bots. Fui yo allá y pregunté, mira, ¿qué dan? ¿Qué dan ofertas de small bots? El que no entienda esto, yo se los sugiero, ve allí, que te sale bien cómodo. Comprarte pa' de boñita. Que son los popcorn que hemos hablado de ellos en el programa. Estas flores son top share. Las encuentran en varios dispensarios de tu preferencia en todo Puerto Rico. Recuerda, cachar lo exótico, Borincana. Compraseguro en Borincana, el Corío de Borincana. Shout out al Corío de allá. Todos esos growers, toda esa gente que trabaja en Borincana. Son mis panas, Randy. Siempre me atienden súper bien. Y Robert, el guardia. El guardia de Borincana es el más duro. ¿Se te hace vivir allí? ¿Qué? Cabrón, es bien cool la gente que va allí. Porque son todos los que vendemos a la verde. No, es que te tratan cabrón. El tatuador es súper, la tensión es súper rápida. Y siempre tiene un producto demasiado. Ahí lo tienen, señoras y señores. Ok. Vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Porque el que sabe, sabe. A mí me encanta cubrir temas así. Especialmente cuando, en parte, me siento identificado. Y esto también. No sé si, ¿cuántas veces te lo enviaron a ti? Yo tengo el inbox inundado. Ese inbox fue... Ok, si no hablamos de esto, no podemos hacer el programa. Pues chequéate esto. Yo, y lo he discutido a profundidad en múltiples podcasts. No solo Déjamela Verde, sino... Desde que lo conocimos, desde que empezaron a llegar acá. A mí me gusta el Delta 8. Siempre ha sido ese. Pero también soy un tipo que padece de paranoia. Con todo tipo de consumo relacionado al cannabis. A mí me da paranoia. Pero soy lo suficientemente, quizás, sofisticado para reconocer que estoy en un viaje. Como que si en un momento pienso y estoy temiendo por mi seguridad o pensando que alguien me está persiguiendo. Es como que, ok. Eso es la perce. ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún amigo o amiga que se ha ido en el viaje persístico y ha terminado en emergencia? Muchos. Bueno, tengo un montón. Manon, sorry. Sorry, pero es la realidad del consumo de drogas. No, y más cuando el consumo es sin conocimiento. Claro. Es como cuando bebemos por primera vez que no sabemos beber y nos damos cuatro shots y veinte cervezas. Y esa primera experiencia es súper mala. Igual con el cannabis. Si usted no sabe y no tiene alguien que lo guíe, pues va a tener una mala experiencia. Y hay un punto que pone la muchacha que escribe en el reportaje. Y es que, pues, entonces, este Delta 8, la pana lo consiguió en un puesto de gasolina. So, que está accesible y bla, bla, bla. O sea, ese es mi punto. Y es lo que yo siempre he dicho. La marihuana debe ser accesible. Para que tienes que educarle a la gente. Y tienen que haber unos puntos de venta de estos productos. Entonces, si los puedes vender en el puesto, pues en el puesto tiene que haber una gente que me entiende. Por lo menos que el empaque le diga. El empaque dice todo. Ya que estamos hablando de la gasolinera. By the way, producción, ponchame aquí. Estamos en Diego Delta 8 PR. Tú bajas aquí. Y en este mapita puedes familiarizarte exactamente con las 130 localidades, entiéndase, gasolineras, en donde puedes conseguir productos Diego. Pero antes de hablar del mapa, antes de hablar del website diegodelta8pr.com, en donde puedes encontrar aquí, mira aquí, todas las licencias y toda la permisología que hacen este producto legal. Eso es a mí lo más importante. Esto es bien importante. Y qué bueno que te tenemos aquí, Guguin. Tenemos aquí a la fuente. Señoras y señores, directamente de Diego Delta 8. Un fuerte aplauso a Gongi y Juno. Bienvenido, familia. ¿Cómo han estado estos últimos días? A fuego. Entretenido. Este, yo me imagino, ¿verdad? Aquí estamos relajando. Yo creo que todos somos conocedores un poquito más que average del producto de ustedes. Hablamos semanalmente de productos Delta 8, tanto como productos THC, todo tipo de productos, cannabis, cáñamo, etcétera, etcétera. Estamos más familiarizados. Legal y legal. Y que aquí en el programa probamos los Gongi, probamos los PEN de Diego hace, fue al principio. Pero yo me imaginaría que estos no son los días más fáciles para ustedes, porque de momento hay unas insinuaciones que lo que ustedes hacen es ilegal y que es un producto que llegó a la gasolinera de modo por el mercado negro. Pero, ¿cuál es su opinión, Uberol, antes de entrar profundamente en el artículo, de lo que está pasando? Pues mira, yo creo que es cuando tú coges un chisme, una historia y la tratas de convertir en un reportaje, pero sin hacer investigación. Básicamente, lo que queremos hacer y lo que queremos venir aquí hoy es educar. No solamente sobre Diego Delta 8, sino sobre el Delta 8 y cómo se debe usar, porque a no todo el mundo le afecta igual. Por ende, lo que queremos hacer hincapié es en la educación, como estaban hablando ahorita, cómo consumirlo. ¿Entiendes? Porque, como estaba diciendo, sí, en un garaje venden otros materiales nocivos. O sea, tú puedes, allá hay una botella de whisky, tú puedes cogerla y la compraste y te la metiste completa y vas a terminar en el hospital. Exacto, pero te la metiste completa. ¿Cuánto? ¿Por qué en el artículo no dicen cuánto? Vamos a ser honestos. Se metió varios gomis. El paquete completo es lo más seguro. ¿Cuánto tú crees que es una dosis para un first timer, una persona que va a consumir productos Delta 8 por primera vez? ¿Cuánto es la dosificación que tú recomendarías? Pues mira, nosotros tenemos un jingle que siempre usamos, que es que la nota sube pero no baja. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Si tú te metiste dos, se te subió la nota, ya estás allá arriba. Por ende, cuando tú vas a empezar, un cuartito, ¿entiendes? Cuando tú quieres dormir, uno de los puntos que más personas nos preguntan, mira, ¿lo quiero usar para dormir? Mira, yo siempre digo esto, coge un cuartito, te lo comes, pero te lo comes cuando estés a punto de apagar la luz para irte a dormir. Te lo comes y te acuesta a dormir. Regularmente, la gente se levanta, mira, dormí tranquilo, dormí extenso. Muy bien, no fue lo que te estabas esperando, puedes dormir un poco más. Mira, entra medio, pero ve paulatinamente, una manera responsable. Si vas a usar, si eres usuario y nunca lo has usado, mira, consulta con tu médico antes de entrarlo. Mira, estoy pensando hacer esto. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión? ¿Entiendes? Hazlo de una manera responsable. Ok, vamos aquí, estoy en... Ibai de hoy, no quiero... Me encanta este tema, porque Daria, esa es la vuelta. Esto es lo que hay que hablar, pero de la marihuana en general. No solamente del Delta 8, no solamente del CBD, no solamente de eso. Este es el tema. Así debe de ser, ¿entiendes? Que la orientación sea completa. Mira, este producto es Delta 8, esto sale del cannabis, es legal. El THC, cuando ya este no te da ganas, ¿entiendes? Entonces entras en otra materia, entras en otro sistema. Tú tienes que conocer el sistema completo de lo que es la marihuana y es esto. Estos tipos de productos, cuando pasan estas cosas que se pueden tomar, se pueden tener estas conversaciones de que la accesibilidad a la planta debe ser completamente legal para que haya educación, para que la gente pueda entender cómo utilizar estos productos. Este tipo de artículos no es... Y digo, quiero respetar, yo tengo amigos en Metro, la muchacha que está haciendo el reportaje sabe Dios si su editor le dijo, mira, vamos a cubrir esto y vamos a ser un poquito sensacionalistas. No sé. Pero vamos a, con mucho respeto, a poner el clip. Exhorto a nuestro amigo aquí de Diego a solicitarme que lo detenga. Igual tú, Goodwin o Audi, lo detenemos y vamos hablando. Pero todo lo con mucho respeto. Se consigue en las gasolineras, en kioscos de centros comerciales y en la web. Un comi Delta 8 THC puede parecer inofensivo, pero no lo es. En Metro reportamos el relato de dos chicas que accedieron a los comis en una promoción en la playa y terminaron en el hospital. Es una sustancia psicoactiva derivada de la planta de cannabis sátiva. No se encuentran grandes cantidades en la planta, por lo que los concentrados se fabrican a partir del canabidiol, derivado del cáñamo. AMSCA alertó que para llegar a los 20 o 30 miligramos, tienen que trabajar el producto en laboratorios muchas veces clandestinos. Para los documentos, por favor. Es interesante porque ella está hablando de laboratorio clandestino y que hay que hacer ese trabajo de laboratorio muchas veces para llegar al porciento de 20 a 30 que necesita para coger el high, la nota. Y realmente no es así, definitivamente. Esto va a laboratorios, pero no son laboratorios clandestinos. Para estar aquí nos exigen un montón de licencias. Nosotros tenemos los laboratorios de Estados Unidos que son todos llevados por la ley federal y aquí en Puerto Rico también nos exigen los laboratorios. A ver, hoy en un programa de radio, el director de... Agricultura. No, el director de cáñamo de Puerto Rico, de la OLIC. Sí, que es una división dentro del Departamento de Agricultura. Son los que regulan el cáñamo. Esto fue en Rubén Sánchez. ¿Vas a hablar de lo de Rubén Sánchez? Sí. Qué bueno, gracias. Sí, sí. Pues él explicó muy bien, él educó a la gente, que es lo que estamos buscando. Él educó a la gente y explicó lo que es el cáñamo y cómo viene. Y él había leído la noticia y hablaron de la noticia. Y fue bueno porque anteriormente a todo el mundo le gusta ver sangre, como yo digo. Y wow, terminó en el hospital y wow, y pasó esto. Pero nadie buscó la noticia, nadie buscó realmente que fue... Pero es que no hay detalles con Gui. Exacto, exacto. La verdad es que la noticia... Déjame, vamos a continuar con la muchacha aquí de Metro. Pero lo más detalles que da la noticia es esta cita de la muchacha que desea permanecer en el anonimato. Yo también desearía permanecer en el anonimato si me voy a emergencia por una nota de pasto. No, 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 espérate, 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 espérate. Tú llegaste a emergencia por una nota de Delta 8 de gomites de puestos. Y si estaban en la playa, lo más seguro se están dando par de sorpresas, por lo menos. Pero en verdad tú llegaste a la emergencia por unos gomites de puestos. Esta es la cita, Corillo. Pasó como una hora. Porque a mí no me... Ah, mira esto. Y yo sé que nosotros aquí hablamos de conducir, pero no recomendamos conducir. Dice, pasó como una hora. Yo iba conduciendo mi carro y de momento mi mejor amiga y yo nos empezamos a sentir raras. Empezó como una pavera constante. Pero llegando, mi mejor amiga estaba sudando, temblando. Yo estaba con un dolor bien fuerte de cabeza. Llegamos a mi casa y mi amiga empezó a temblar tan fuerte que no podía controlar su cuerpo. Y poco después me pasó exactamente lo mismo. Terminamos las dos en el hospital. Se convencieron una a la otra. Se convencieron. Eso pasa. Como que estoy sintiendo fiebre. ¿Tú estás sintiendo fiebre? Claro, sí. Vamos para el hospital. Dale, vamos. ¿Qué edad tenían? No dice qué edad tampoco. No dice. Yo pienso que también tampoco eran personas, tú sabes, adultas. Estamos especulando también. Y podemos especular que estaban bebiendo. Todo esto es una especulación. Todo esto es una especulación. Estaban deshidratadas en las playas, quizás. Especulando. Mira, pero especulando, especulando, realmente puede tener ese efecto. Si te cogen la dosis, no sugerida. Si te bajas en sobredosis, claro. Exacto. Si nunca has tocado nada de marihuana como tal, y vienes y te metes un gomi entero. Mira, yo siempre me acuerdo del concierto de cultura 2017. 2017, no. ¿Cuál fue que hiciste? El Fort 20. Ajá. 19. ¿19 fue? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. 18, 19. 18, 19, porque estamos haciendo eventos de cannabis como desde el 16, desde el 13 para allá. Pues, ese día yo estaba de host. Y yo recuerdo ver desde la tarima las cabezas caerse. ¡Pap! ¡Pap! Por personas. ¡Pap! ¿Qué pasa? Que yo recuerdo que le dije a producción cuando estábamos en el evento de producir. Mira, tienes que doblar la ambulancia. ¿Por qué Audi? Este es el primer año que en Puerto Rico hay gomi. Este es el primer año que en Puerto Rico hay gomi. La gente no entiende eso aquí. No entiende que tú te metes un gomi en el carro, en el parking, en lo que tú entras, pides una bill, te fuma un pollo, pides otra bill, te fuma otro pollo, pides otra bill. ¡Ahí viene el gomi! ¡Ahí viene el gomi! Después de tres bill y dos pollos, viene el gomi a decirte, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás parado? ¡Llegué, llegué! Y tú sigues envuelto y no te das cuenta que el gomi va a estar en tu sistema por un rato. Los edibles funcionan de una manera, aquí yo lo he explicado mil veces, el cannabis es personal. En Goodwin el gomi va a ser una cosa, en mí va a ser una cosa, y en Chente va a una cosa, lo he dicho cien veces. Esto es individual. El gomi de THC, el gomi de Delta 8 que se metió a la muchacha, no le va a hacer lo mismo a otra persona que vaya al puesto a comprar ese gomi. Y no va a tener el mismo efecto porque cada persona tiene diferentes resistencias, cada persona tiene diferente metodonismo, cada persona tiene diferentes cosas en su cuerpo, y esto va a reaccionar diferente, es bien único. Esto es algo tan especial, la mata es tan especial, que funciona en cada individuo individualmente. Vamos a seguir aquí con el artículo. Malamia va a volver a empezar porque no tengo manera de ponerle el cursor. Sigue en las gasolineras, en kioscos de centros comerciales y en la web. Un gomi Delta 8 THC puede parecer inofensivo, pero no lo es. En Metro reportamos el relato de dos chicas que accedieron a los gomis en una promoción en la playa y terminaron en el canal. ¿Te aseguro ya? Esa dos chicas no ven. Es una sustancia psicoactiva derivada de la planta de cannabis sativa. Vamos aquí, aquí vamos a volver a escuchar lo que ya hice de los laboratorios, vamos a escuchar detenidamente. No se encuentran grandes cantidades en la planta, por lo que los concentrados se fabrican a partir del canabidiol, derivado del cáñamo. AMSCA alertó que para llegar a los 20 o 30 miligramos, tienen que trabajar el producto en laboratorios muchas veces clandestinos. Eso AMSCA. AMSCA, ¿qué sabe AMSCA de Delta 8? Pero AMSCA dijo que los laboratorios se usan muchas veces. Que para llegar a 20 o 30, tienes que llegar, para llegar a esa potencia de 20 o 30, tienes que como refinarlo, o reprocesarlo muchas veces. Y eso se lo dijo alguien de AMSCA a ella. De AMSCA. Y el laboratorio es clandestino. Cuando en Puerto Rico hay manufacturas licenciadas por el Departamento de Agricultura para hacer... Pero eso ustedes tienen que pasarlo por un laboratorio... Eso no es clandestino. Yo quería dar un paso atrás cuando hablaron de los laboratorios ahorita, porque es que esto de clandestino hace sonar que la gente piense como que esto es una bruja, un caldero, dándole vueltas así. Un poquito más de THC. Un laboratorio. Un laboratorio. O Dario, o Dario, la puerta esa con el gordo al frente. No, papi, aquí no puedes entrar. Tienes que darme el código. Una bien la saca. Eso no es así. O sea, nosotros hemos visitado el laboratorio en Estados Unidos donde se hace el producto que nosotros distribuimos. Y ese laboratorio reta los laboratorios de farmacéutica. O sea, tú entras allí. O sea, tú entras vestido de blanco. O sea, tú en laboratorio full blown. ¿Entiendes? Entonces, lo otro es que lo que dijo hoy el director de la OLIC, es que Puerto Rico es uno de los territorios donde más riguroso es el proceso de los laboratorios. Los laboratorios están ahí. O sea, esto no es como que hay que procesarlo 20 veces. No, eso se produce. Ya está la fórmula. Se hace. Cuando llegan aquí los laboratorios, nosotros hacemos nuestras pruebas y están en el web a disposición de todo el mundo. Una de las razones que nosotros queremos que esto se siga regulando es que en el proceso de nosotros, cuando estuvimos investigando el mercado, nos dimos cuenta. O sea, antes de entrar en esto, nosotros nos fuimos por todos los garajes a ver qué es lo que había. Muy bien. Y lo que había era producto de Brasil, producto de México, sin ningún tipo de regulación. Entonces... ¿Hace cuántos años fue eso? No, el año pasado. Ok. A ver, dos años. Y ese es el problema. Y ese es el verdadero problema. O sea, el verdadero problema aquí es el correo. O sea, todo el producto que tú puedes comprar y entrarlo sin que pase regulación, lo tienes a llevar. Esa es la vuelta. Ellos no. Si se llaman Diegos y vienen de Mississippi y los compró el del Smoke Shop por internet, pues no tienen problema. Él los compra y paga el Petty de FedEx. Diego, sin la S, porque son de aquí. Tienen que pasar laboratorio. Tienen que hacer 40 mil. Son otras regulaciones lo que estás diciendo. ¿Entiendes? No, que entonces estamos regulados. O sea, el producto que está allí, estamos seguros que, como establece la ley, no tiene más de 0.3% de THC. O sea, no es como... Sí, seguimos estableciendo lo que tú dijiste ahorita. Reacciona en cada persona distinto. Pero la dosis... Es la misma. Es la misma. No es como en los otros, que tú te lo metes y sabes Dios lo que va a haber allá adentro. ¿Entiendes? Así que ese es un punto que quería hacer. Y eso la gente lo tiene que entender. Aquí hay productos de Delta 8 que son gringos que llegan por correo al garete. Pero los productos que se hacen en Puerto Rico, los de ellos, los de Caribbean Hem Farm, creo que hay otros. Si se hacen aquí en Puerto Rico, tienen que pasar por un montón de regulaciones. Y eso que tú te estás consumiendo en un vaporizador, en un gomi, ¿verdad? Ustedes tienen todos esos productos. Sí, sí, sí. Es, es... Dari, es... Es bien. Es un producto regulado. Ahora, ¿qué es lo que está hablando la pana? Ella está hablando de otros productos que no son estos. Pero es que el problema es que hacen hincapié en Diego. Por eso es que los traímos a ellos. Ah, sí. Ellos están hablando y... ¿Pero en algún momento sale...? Espérate. Una de las cosas que quería ver... No, no, me da gracia hoy porque estábamos viendo el recast del Instagram que acaban de poner. Esta mañana salía Diego completo. Entonces, cuando nosotros contestamos en el feed, de momento ya nos quitaron el Diego. Pero ayer, la noticia, primera plana, es Diego. Pero ¿saben si las nenas las que consumieron fue Diego o fue otra cosa? No se sabe. No se sabe. ¿Y para qué entonces mencionaron a Diego? Lo que no entiendo. Porque mira, nosotros hemos... Pero pudo haber sido Diego. Pudo haber sido cualquiera. Pudo haber sido Diego. El problema es lo más que se ve. En realidad, es la marca que más se ve. Yo creo que es lo más que se ve porque es la única que tenemos. Tanto la gasolinera... Nosotros hemos hecho una labor responsable de distribución. Tenemos distribución constante. No es como cuando tú lo traes... Una de las cosas que vimos cuando visitamos esos garajes o esas estaciones es que nos decían, ah, yo tengo, pero es que tengo que volver a pedir. Lo que llegue. Sí, nosotros tenemos una producción responsable. El producto es el mismo siempre. Es el producto que está pasando por los laboratorios. Muy bien, pero entonces te encuentras. Entonces, por eso es que se ve más Diego. Por eso es que venimos y queremos salvar y guardar el nombre del Delta. O sea, nosotros queremos... Nosotros no tenemos problemas con que haya más competencia, pero vamos a hacerlo bajo los mismos estatutos para estar seguro que la gente sabe lo que está comprando. Y nosotros hemos hablado de productos de Delta 8. Hemos explicado a todo el mundo que el Delta 8 proviene del CBD del cáñamo y se altera para tener un efecto bien similar al Delta 9, que es el que viene de la planta de cannabis. Pero hemos hecho hincapié a que usted no puede estar comprando productos que no tengan laboratorio, que usted no sabe su procedencia, porque se está tomando un riesgo. Quizás le dice 10% y de momento son 30%. Quizás sí tiene THC o quizás tiene pesticidas, metales pesados. Y de la misma manera quiero dar un reconocimiento a los LIC porque los LIC le han metido mano y están yendo a la... Están defendiendo esa industria porque... Seguro, pero están yendo a las estaciones y están buscando los productos que no tienen y los están sacando del mercado. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, quiero también aprovechar este momento que estamos hablando de todo lo que hay disponible en la gasolinera. Esto no es lo mismo que de lo que estuvo de moda hace unos años el pasto sintético. No, no. Esto no es eso. Aquello mataba. Cabrón, que a tu majestas. Seguí al gareteando ahí diciendo que aquello mataba. No sé si mataba. Pero mira, cabrón. Pero mira esto. Tú sabes lo que es tú llegar al puesto, por ejemplo yo, que he sido marihuanero la mitad de mi vida. ¿Qué va a ser? Llegar al puesto y verle esos bots ahí. La primera vez que yo llegué al puesto y vi la marihuana esa fue como que... Que parece popurrí. Mira. O parecía, pues yo no lo veo. ¿Y eso qué es? Le digo a la muchacha, ¿y eso qué es? Pues, nene, una cosa ahí, yo no sé. Y yo miro y yo digo, pero eso es como... Como un tuenny, ¿sabes? Porque eso venía... Por lo menos en el puesto donde yo los vi, venían como en un tuenny. Un topito. Un topito. Y yo digo, pero esto es... Lo capié y todo. Déjame ver. Oye, cuando lo olí, ya yo dije, uy, no, cabrón, esto no es. Oye, esto es otra cosa. Pero yo era consumidor de marihuana. Yo sabía lo que olía de marihuana. Alguien que no sabía de marihuana. Y tú tienes 19 años. Y vas al puesto, cabrón. Compras el puesto. ¿Ves eso que se ve bonito? Papi, te lo vas a fumar con el panito tuyo. Entonces, es simplemente el hecho de que, cabrón, tienes que hacer accesible... Para mí, esta es la conversación. Haz accesible toda la marihuana. Educa a la gente de la marihuana. Que la gente empiece por dosificaciones pequeñas, como Diego. Y hasta el punto en donde puedas utilizar Animal Face de Borincana. Porque Animal Face de Borincana, yo le he dicho, eso no es para todo el mundo. Si tú eres un rookie y tú te das algo, una cachada de Animal Face, va a quedar virado. Vas a llegar al hospital con la nena, compitiendo en emergencia. ¿Entiendes? Porque ya eso no es para rookies. Pero siento que esta conversación es parte de esto. Vamos a entender que la gente necesita todavía un montón de educación en cuanto a la marihuana. Vamos a seguir aquí con Metro. ...años la FDA recibió sobre 100 informes de eventos adversos en pacientes que lo consumieron. Ok, recibieron sobre 100 informes de efectos adversos. 100 pacientes. La FDA. Estamos hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos, hay sobre 300 millones de seres humanos. ¡Busca cuántos están en ese consumo de cannabis y son un cojonal de millones! ¿Sabes? 100 casos. Perdón. Yo creo que esa es la mejor noticia. Va en contra, entonces. Esa es la mejor noticia. Un número matemático. Son noticias maravillosas. Yo creo que hay 200 personas que le cae un rayo al año. Exacto, exacto. Ok, vamos a seguir aquí. Las chicas que entrevistamos temblaban, sudaban, sentían que la cabeza les iba a explotar. No tenían control de su cuerpo. Temieron sufrir un ataque al corazón y requirieron atención de urgencia en el hospital. Ok, si yo digo, temieron... Miren esto. Si yo digo, voy a reportar que tú tuviste miedo de sufrir un ataque al corazón. Señores, les voy a contar algo que a mí me pasó hace unos meses. Por favor. Un día, yo me fui con mi papá que está por ahí jangueando a comer chinos. Comí mongolian beef. Comí egg roll. Comí arroz chino. Comí dumplings. Comí edamame. Me comí un refresco. Me tomé dos cervezas. Me dio reflujo. Yo no sabía que era reflujo. Yo pensaba que me estaba dando un ataque al corazón. Y fui a mi licencia. Sí, recuerdo. Yo te llamé. Yo te llamé y me dijiste, cabrón, estoy en el hospital. No le digas a nadie. Creo que tengo algo en el corazón. Pero si un periódico reporta el caso, deberían haber dicho lo que tenía era reflujo, ¿no es? Chente pensaba que le estaba dando un ataque al corazón. Chente por poco muere de ataque al corazón. No es chente para ese. Chente por poco muere de un ataque al corazón. Quería contar eso porque estuvo en gracia esa historia mía de mí. Nadie lo sabía, cabrón. Es más, hay una historia aquí. Yo estaba, eran las tres de la mañana y estaba oscuro. Yo y Vero dormimos a veces con mi perrita. Estaba oscuro. Mi perrita no me veía, pero en una yo me paro así de la cama y siento que se me alivia el corazón porque recuérdate, me está dando algo. Y yo amplio así mi pecho porque me alivia y la perra me empieza a ladrar. Y yo digo, esta mamá bicha me está diciendo tiene un ataque que los perros saben. Tiene un ataque al corazón. Sí, corre, corre. Vamos a seguir aquí. Sí, sí, sí. Las casas de miedad, el kiosk. Beso de nuevo, hermano. Un cómico. Delta ocho. Whatever. ¿Qué faltaba? Por el mute. Sí, consigue. Ajá, pues sigan ahí ustedes. Algo más, por favor. Perdón. No, pero, a ver, yo pienso que es un buen tema y un buen tema para qué, porque yo creo que en Puerto Rico hay mucha gente así como tú, gente, ahora mismo. Hay mucha gente que está de mi lado, que es el lado de la gente que lleva fumando marihuana desde que esto es ilegal. Entonces, cuando vienen a traerte cosas, es como que, bro, no me vengas a decir que esto lo inventaste tú, esto no te lo inventaste tú, esta rueda ya está corriendo hace siglos, ¿me entiendes? Mira, aquí vamos a ir, aquí creo que... ...por lo que los concentrados se fabrican a partir del canabidiol, derivado del cáñamo. AMSCA alertó que para llegar a los 20 o 30 miligramos, tienen que trabajar el producto en laboratorios, muchas veces clandestinos. En dos años, la FDA recibió sobre 100 informes de eventos adversos en pacientes que lo consumieron. Ya los dos años. Las chicas que entrevistamos temblaban, sudaban, sentían que la cabeza les iba a explotar, no tenían control de su cuerpo, temieron sufrir un ataque al corazón y requirieron atención de urgencia en el hospital. Mira, yo tengo un pana, que lo puedo decir porque él ha contado esta historia mil veces, Charo Alaskani, productor. Saludo. Saludo Alaskani. Esto fue hace muchos años, concierto de cultura profética, centro de convenciones. Estamos así en las ruedas y Alaskani me dice, ha hecho Audi, yo... yo no fumo mucho. Y yo le digo, pues cabrón, coge dos cachas del Blond, no cojas cachas del papelito blanco. Cuando cojas el papelito blanco, no te lo fumes ese. Pasa ese y coge dos cachas del Blond Brown y ya, no fumes más nada. Todo lo que siempre te he dicho a ti y lo que siempre he dicho a la gente cuando van a empezar y si estás en un concierto de reggae sin tapujo. Dani, pues Alaskani no me hizo caso. Y le dio a dos. No me hizo caso. Cogió dos cachas del Blond, lo pasó, cogió dos cachas del papelito, lo pasó, volvieron a pasar del Blond, volvió a coger dos cachas del Blond, lo volvió a pasar y volvió a coger dos cachas del papelito. A la media hora lo tengo al lado mío diciéndome, Audi, por favor, yo no sé qué me pasa. Creo que me estoy muriendo porque tú te empiezas a convencerle que te estás muriendo. Ah, ¿qué yo hice? Una persona experimentada, porque ahí no había alguien experimentado también en esta cuestión de irte a lo mejor en exceso de algo que no es normal en tu cuerpo porque esto te puede pasar con alcohol, te puede pasar con cualquier tipo de droga. En este caso, pues lo que yo siempre he dicho, yo senté a la cani, puse su culo en una plataforma firme, cierra tus nalgas, pon las nalgas en el piso o siéntate en algún lugar, le traje agua, lo hidraté, después le traje comida, le volví a dar agua y a la hora y media la cani estaba bailando a los míos dándome las gracias. Todavía el sol de hoy, él me da las gracias porque eso era un concierto público donde había un montón de gente y gracias a Dios no le pasó nada, no se cayó ni nada, pero yo sé que esto pasa constantemente en los conciertos y todo el mundo sabe que esto es hidratación, tienes que hidratarte y todo. Entiendo yo que en este proceso se le está señalando al Delta 8 por querer señalar algo, pero yo entiendo que a lo mejor habían otro tipo de cosas, ¿entiendes? En vueltas en ese día, ya sea champaña, Y lo que tiene que hacer el Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud es educar sobre el uso, el consumo, que es legal, que no es legal. Porque no lo van a poder parar. Oye, no hay forma, no hay forma que lo puedan parar. Tienen que aceptar que esto ya llegó, que se va a quedar, que se va a seguir expandiendo, que va a seguir creciendo el mercado, que la gente lo va a seguir consumiendo, que vamos a seguir teniendo y entonces tenemos que explicarle a la gente qué es esto. Esto empieza en dosificaciones pequeñas y sigue hasta dosificaciones grandes. Estos son para mí buenas conversaciones. Yo siento que la gente merece tener estos tipos de cosas, que pasen estas cosas para poder tener este tipo de conversación que muchas veces no las tenemos. Visiten ahora mismo. Miren, miren esto, esto es lo que le acabo de cachar ahora mismo. Producción, ponche aquí, gracias. Si tú visitas ahora mismo diegodelta8pr.com, pues tú vas a ver los productos, obviamente, los gomis, los babes, el mapa, pero justo encima del mapa en donde están todas o algunas de las 130 localidades en donde consigues productos, Diego, hay algo que dice ¡notas importantes! Mira lo que dice, no para la venta o uso de menores de 18 años, mantener fuera del alcance de los niños, bien importante. no conduzca ni maneje maquinaria mientras usa este producto. No, o sea, vamos a ser honestos, si algo te dice no para la venta o uso de menores de 18 años, mantener fuera del alcance de los niños, no conduzca ni maneje, esto es algo que da nota. Esto es algo que te, te, te da nota. No, y como no hay regulación en la gasolinera de que no se le puede vender a menores de 18 años, a los seos dicen ¡ah, dame esos gomis! Y se los venden. Porque el tabaco tiene unas edades, el cigarrillo tiene unas edades, el CBD y estos productos que están over the counter, ¿no? Bueno, para ser honesto, en Puerto Rico yo no me acuerdo nunca no haber podido comprarme una cerveza antes de cumplir 18 años. Si me permiten, uno de los retos que tenemos es ese, y perdón que vaya en contra, que los puntos de venta son bien rigurosos, de hecho, tengo una farmacia en específico que los tiene que tener atrás porque los chamaquitos quieren, no se los venden y se los tratan de robar. Y son bien rigurosos y los tenemos atrás, entonces es un reto para mí porque yo lo quiero poner, yo lo quiero poner ahí para que, al punto de venta, para que lo vea al frente, pero tenemos que ser responsables y los tienen atrás, los tenemos cerrados. Si tú vas al Shell de Miramar, lo tienen ahí pero está bajo cristal y lo tienes que pedir. Sí, y la mayoría, o sea, yo te diría que siempre están pidiendo su ID. ¿Entiendes? Yo lo que le digo a la gente, mire, usen el sentido común. Si no estás leyendo esto y no lo es, esto usa lo mismo que usas cuando vas al alcohol o al cigarrillo. Es lo mismo. Usa los mismos estatutos que, como esto es algo que no se conoce, pues yo te voy a decir, algo que ustedes conocen desde que son chiquitos es alcohol y cigarrillos. ¿Cómo lo maneja? Maneja el goma igual. ¿Sencillo? Con cautela. Con cautela. Respeto. Respeto. Igual, te manejo educado. ¿Entiendes? Es eso, tú tienes que, cuando, ¿tú te acuerdas de tu primera borrachera? Claro. Por ejemplo, yo no puedo ver. Pero no fui al hospital. ¿No te lavaré el estómago? Yo recuerdo una de limoncillo, cabrón, que me metí en otra casa que no era la mía y todo, en unas vacaciones de mi familia, cabrón, entré, estaba en Cabo Rojo allí y me metí en otra casa que no era la mía, súper borracho con limoncillo y de esa borrachera no puedo ni oler el limoncillo, ¿me entiendes? Ya no puedo ni oler. Pero ahí aprendiste cómo aprendiste cómo beber. Ajá, tu tolerancia. Fue un rites of passage. Es bien importante pasar por eso porque yo, una vez por mí, yo me hemos cogido, cabrón, hemos cogido mil notas, hemos sobrepasado, hemos de esto. Yo pienso que es eso, cabrón, simplemente saber en este caso, cabrón, si dice cannabis tienes que saber que tienes que cogerlo con calma. Antes de despedirnos del corillo de Diego, quiero que nos orienten un poco en términos de qué, o sea, qué beneficios puedes comunicarle al corillo que nos ve, dame la verlo, que nos escucha a través de podcast, qué beneficios tienen estos productos de Delta 8. Gracias por la pregunta porque sí, todo el mundo se enfoca en la notita, pero hay cosas buenas, o sea, hay otros productos, otras funciones para las cuales es positivo el uso y las quiero mencionar, unido a cómo, o sea, el por qué lo vas a usar y cómo lo vas a usar, hemos hablado suficiente de él, específicamente el gomi, como te dije ahorita, un cuartito para empezar, a mí cuando me dijeron la primera vez que lo usé, me dijeron, vete para tu casa, quédate tranquilo con tu esposa, un sitio que te sientas cómodo para que empieces a conocer cómo lo vas a hacer, un cuartito, poco a poco, el babe, perdóname, para terminar, lo usa, esperas 90 minutos porque el cuerpo es lo que lo procesa, muy bien, es lo que llega, si no te llegó y quieres, estás bien, quédate ahí, quieres un poquito más, te doy otro cuartito, poco a poco. Pero espera, también, es un problema de los comestibles, no, me comí un brownie, no me pasó nada y además está rico el brownie y me comí otro, perdiste. Exacto, y perdiste, un punto importante también que quiero poner también además de los gomi, que sí, tienes que esperar unos 90 minutos para tú sentir algún efecto del gomi, pero también tienes que saber que te va a durar mucho más tiempo en el cuerpo, no como el cigarrillo, no como el babe, va a estar mucho más tiempo en el cuerpo, entonces pues la gente que puede sentir el efecto psicoactivo, que es un efecto psicoactivo, real, más débil que el THC 9, delta 9, pero sí tiene, es THC delta 8, vas a tener ese efecto placentero y bueno por aproximadamente una hora, hora y media. A mí me duran tres horas. Dura, dura. Mira, a mí me duran un montón. Me da gracia lo que estás hablando porque a nosotros, yo tengo un, yo le he catalogado, yo le digo que es el pulgatorio, el pulgatorio es en el momento en que te comes el gomi hasta que te llega la notita, porque tú estás ahí como que, la espera que se espera. Entonces, esa es la parte que tienes que aguantarte, tienes que aguantar 90 minutitos, hay gente que le toma 45, pero tienes que aguantar en lo que llega. Ahora, los otros usos, mira, mi papá tuvo cáncer, ¿ok? Y una de las primeras cosas que le pasa a la gente del cáncer es que pierden el apetito, pierden el apetito, yo me acuerdo el viejo diciéndome, yo no quiero comer esto, me sabe a mi tal, muy bien, yo a papi y vamos a ir en las microdosis, que nunca se haya metido nada, yo no le puedo decir, pues papi, vamos a fumar hierba para que te llegue los monchis, porque de momento le meto eso, no hay otra generación, esa generación nunca ha visto el pollo como algo bien. Pues por eso, entonces, no puedo hacer eso, pero quiero, si hubiera sabido, si hubiera tenido mi dieguito a la mano, yo le doy un cuartito, papi, vamos a comernos un cuartito, eso lo va a poner tranquilo y le va a dar el monchis a una persona que es mayor, como papi, que nunca se haya metido nada, pues entonces, yo lo hubiera hecho con mucho gusto, así que, para la cuestión del hambre, para el sueño, vuelvo y te digo, es constante, la gente, y lo voy a decir la verdad, la gente de mi edad, que empezamos a perder el sueño, ¿entiendes? Un cuartito antes de dormir y acostarse a dormir, ¿ok? Es la manera en que lo vas usando. Los babes, muy bien, los babes, te lo fumas, le das tus dos cachaditas y espera, o sea, no te lo fumas como un cigarrillo. Me gustaría hacerte una pregunta personal, Juno, ¿cómo tú consumes el producto? ¿Cuántos comis tú consumes si vas para dormir, por ejemplo? Un cuartito. Un cuartito. ¿Entiendes? Que es el responsable, hay que ser adulto, hay que ser adulto. Lo bueno es que si lo usas por la noche, no vas a sentir los efectos tan fuertes y vas creando tolerancia y ya en dos o tres días te puedes comer medio. ¿Y tú, Bongi, cómo es tu proceso de consumo? Bueno, ya, ya. Yo, yo, como yo. Exacto, exacto, somos de los miembros. Pero es que varía, él nos lo usó para ilustrarlo. Ah, no, 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 y está bien, te voy a decir esto. Claro. Este, fine, a mí me gusta mucho el consumo, me gusta el THC, Delta 9, pero, quiero aclararle esto también, cuando, consumo Delta 8, pues el efecto que a mí me gusta del Delta 9, pues lo, lo combino y me dura mucho más y lo hago bien, ¿sabes? y lo disfruto mucho. Para la gente que no, que no ha tocado nunca marihuana y va a probar Delta 8, Diego, yo siempre recomiendo que empiecen con el Babe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Gomi puede traer unos problemas. Primero, el pulgatorio, como dice uno, de los 90 minutos, esperar que como cuando me va a dar esto. La mayoría de la gente está más de una hora diciendo no me hizo nada y yo digo a la gente diciéndome no me hizo nada, no me hizo nada, no me hizo nada. Se nota que no te hizo nada. Pero el Gomi dura mucho tiempo en el cuerpo. Ahora, el Babe, que es este que está aquí, si me permiten, voy a abrir uno. Por favor. Que bye bye, cerámica, no metales. Exacto. ¿Ok? Esto no pasa por ningún tipo de metal en ningún momento. Los laboratorios están completamente libres de todo tóxico y metal. Yo sí, yo tengo de eso. Sí, sí, sí. Mira, esto lo abre, esto lo abre. Le sacas esta tapita y ya esto tiene un poquito de batería. Si la batería se gasta, pues sencillamente se carga aquí, es recargable. Y se jala. La recomendación es jala varias veces para que la batería conecte y... By the way, el producto de nosotros, a comparación de la mayoría, tiene un gramo, no es medio. La mayoría de la industria, muchas veces lo vamos a comparar en las estaciones en precio. Y cuando estamos comparando el precio, a ver, tú eres un poquito más caro, ¿no? Es que yo tengo el doble. Te está saliendo en la mitad de lo que sería un gramo. Lo que quiero decir del vape también... Claro, coge uno de estos. Aquí. ¡Y afogada! Lo que quiero decir... Gracias. Lo que quiero decir también para empezar es que este efecto te va a dar mucho más rápido. ya en cuestión de menos de dos minutos, cinco minutos, tú vas a poder sentir el efecto psicoactivo. Porque el efecto en tu cuerpo lo vas a seguir sintiendo y los beneficios los vas a seguir sintiendo. Los beneficios de antiinflamatoria, los beneficios de la marihuana. todos los vas a estar sintiendo. Y los beneficios de la mente, los beneficios de la mente. Mi esposa, mi esposa Viviana, ella no fuma marihuana. No hay manera que ella fume marihuana. Y las veces que ha intentado fumar marihuana siempre termina diciendo lo mismo. Ya sé porque es que no fumo marihuana. By the way, yo lo estoy dando pero yo no tengo compromisos después de hoy. Ni vas a guiar. Y no voy a guiar. Yo no soy una persona a guiar regularmente. Lo que quiero decir de mi esposa que ella no es consumidora de marihuana como algunos. Ella sencillamente con el babe, ella mantiene la nota al día porque se da el babe, el babe dura los efectos unos 15, 20, 30 minutos y ella puede ir subiendo y bajando. Es más fácil de manejar. Exacto. Yo siempre, la gente me pregunta y yo digo, mira, empieza con el babe sencillamente porque los efectos psicoactivos son muy suaves, no da esa perce, no da ese mal rato. Yo me identifico con todo eso que tú estás diciendo. Gracias. A mí no me da la perce y nosotros siempre lo decimos, yo soy un spokesperson de Delta 8, brother. De Diego, de Diego Delta 8. Bien perceado. Yo soy un tipo bien de paranoia y de taquicardia y de pensar que todo el mundo me está mirando. Pero es serio, Corillo, es serio, es serio. Yo estoy con Chente y cuando en algún momento dice, dale, dale, dame dos cachas, al rato está de que, mira, esta gente va a seguir aquí o que nosotros qué vamos a hacer. Y yo, cabrón, qué pasó, odia, ché. Chente, yo te quería mencionar y con un tema que trajo nadie ahorita del jangueo. Además de usarlo para dormir, mi cuartito, cuando yo voy a salir, yo consumo la mitad, yo me doy la mitad. Y la razón que lo uso es de verdad porque yo lo encuentro mucho menos nocivo que el alcohol. Yo antes salía y me metía en una noche, diez palos y yo en mi riñoncito llevo 54 años filtrando, ¿entiendes? Ahora yo me meto, me llevo mi cito, 45 minutos antes de salir, salgo, llego, tengo mi notita y yo no bebo casi nada. Oh, wow. ¿Entiendes? O sea, yo estoy cambiando algo que me mantiene y me mantengo completamente claro. Estoy lentito, estoy suave. El otro día estaba en la placita y se formó un revolú al lado mío. Yo estaba de lo más cool. Y risuena, y risuena. Dime, Yuno, tú no vas a reaccionar al revolú. Yo estoy de lo más cool aquí, olvídate de eso. ¿Entiendes? Así que también para mí, yo lo veo como un beneficio y la gente que se va a ir como estábamos hablando del chinchorreo. Pues el chinchorreo te metes tuve mi cito y me escucho. Yo lo que hago es que la otra mitad a mí me dura como tres horas. Yo poco a poco he ido subiendo mi dosis hasta que ya yo me conozco y yo estoy como tres horas y yo me llevo en un pillbox en mi bolsillo la otra mitad. ¿Por qué? Porque de momento la fiesta se estira más de tres horas y quiero seguir en mi swing me como mi otra mitad porque lo que hace es que me hace así y me sube otra vez. Pero no eres como el alcohol porque el alcohol tú sigues bebiendo y sigues bebiendo y la nota sigue, sigue, sigue hasta que te explota y ya está ido. ¿Entienden? Esta, yo me mantengo, estoy cómodo, tranquilo y no tengo problemas. Dale, dice la historia aquí hasta yo, hasta yo casi, hasta yo casi caigo públicamente combinando marihuana y alcohol. Es lo del concierto. En el concierto, papi, eso no es buena combinación nunca, eso le puede pasar a cualquiera. Ha pasado a todos y le hemos dicho aquí esas experiencias. Son malas pero son Rides of Passage. Ahí lo tienen, señoras y señores, quiero personalmente y de parte de todas agradecerles, ¿verdad? Dar cara al corillo aquí de Diego, Gongi, Juno, un aplauso que los queremos. Gracias por el apoyo. No, gracias, gracias a ustedes porque realmente es por donde uno tiene que ir, los medios que uno tiene que seguir porque dentro del vacilón y de todo esto, ustedes son un medio que educan y la gente tiene que educarse y esta noticia que salió que nos ha ayudado mucho porque mira, ya ahora en todo Puerto Rico se conoció a Diego, fine, qué chévere, fue quizás negativa, pero nos ayuda a impulsarnos, a educarnos, ¿entiendes? y viéndolos a ustedes pues nos da la oportunidad a todo mundo de saber que es Diego como tal y cuando lo veamos sabemos lo que es, así que eternamente agradecido a ustedes también definitivamente. By the way, perdón el blogging, pero hemos tenido unos acercamientos de otras personas, otros establecimientos que quieren vender. Ok. Así que si van a nuestra página, al final, 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 hay una nota que dice, si quieres establecer, está nuestro correo electrónico, nos pueden enviar, con mucho gusto, le vamos a enviar a la gente de Quick Communications para que vayan y lo visiten aquí abajito, en la parte de abajo, es correcto. Diego de Diego de 8PR a Gmail, pero yo creo que lo más práctico es visitar el website Diego Delta 8PR y familiarizarte con todo. Sí. Exacto. Y también, si tienen dudas, si entran en la libertad, escríbanos, estamos aquí para ayudarlos. Muchas gracias, son los mejores, ganas de verlos. Ok, este, Gugwin, yo creo que el segmento de orientaera que se está llevando a cabo ya hace más de dos meses, llevado a cabo en gran medida por ti, es durísimo. Hoy, digo, no sé si tenemos todavía tiempo, vamos a hablar de los tricomas. ¿Qué es eso de un tricoma? ¿Qué va a ir de hoy? Una palabra que yo escucho más a menudo que sépalos. Terpenos. Terpenos. Siempre escucho los tricomas. Pero están pegados. Pues, Calito, si puedes tirar la imagen, los tricomas, bueno, primero, esas glándulas que ustedes ven brillosas, lo que tú ves en la flor, en la moña, que son los cristales. Exacto, esos son los tricomas. Ahí es donde está la magia de la planta de cannabis. Están los canabinoides, los terpenos y los flavonoides. Calito, pasa a la próxima para verlo más de frente. Lo hemos visto en el microscopio y en las imágenes. Esas glándulas que ustedes ven son los tricomas. Son como una... Estalactica. Son como unos honguitos. Le llaman honguitos. parecen honguitos mientras más. Pero en la moña, cuando tú los ves, se ven como cristales. Y se pueden ver fácil con una lupa, con el microscopio. Es bien interesante que esto viene de una palabra griega que se llama trícoma. Y trícoma significa crecimiento de pelo. Porque parecen como unos pelitos. Y lo más interesante, gente, es que la planta utiliza los tricomas como medida protectiva. Protege a la planta de los rayos ultravioletas, de ciertos hongos, del medio ambiente, del viento. Y de igual forma, ayuda a repeler plagas, insectos o animales. Porque cuando el animal prueba, le sabe como que amargo. Y los olores son tan fuertes que los repele. Así que es bien interesante que la planta lo usa como mecanismo de defensa. Pero a nosotros no funciona como medicina. Ahí es que está el CBD, el THC. Sí, eso es así. Más pelitos tenga más. Gubin no se dio cuenta, pero mientras Gubin hablaba, a Odile entró la curiosidad. Y dijo, espérate, vamos a ver esto. Voy a chequearlo. Mira, tiene la lupa aquí. Pero lo que yo quería ver era si hay... Chequeame el tricono. Ajá, a ver, mira, si la cámara puede, porque se ven ahí, hay que ser en close-up. Yo no sé si hay... No, no hay break. Estamos jodidos. Digo, no creo que... Ajá. No se va a ver. Pero nada. Pero lo puedes ver tú. Sí. Lo describe. Van a mi Instagram y lo ven. Cuando yo lo pongo en el sol, se van a ver los pelitos. Esos cristalitos que se ven brillando cuando le da el sol en la moña, en el story. Esos pelitos que ustedes ven brillando, esos son los tricomas. Mientras más tricomas, como que mejores. Como que siempre. Mientras más frosty está, mientras más... Más frostroso, como dicen. Más cristaloso está, mejor está el color. Por eso es que a Bricana le dicen la cristalería. Cristalería. Quiero... Eh... A mí... Yo estoy en un viaje que participando de este porque ya yo soy un sofisticadín. Ha aprendido bastante. Vamos ya a irnos para años. Pero sabes que estás bien porque tú estás correcto utilizando lo que tú no te dejas llevar. Tú no vas ahora a decir, ay, yo soy chente y yo soy el de dame la voz, el de dame un feeling. Sí, porque tú sabes que no lo aguantas. El bicho mío lo va a pagar. Eso es gratis. Pero tú te fumas esto porque sabes que es la dosis que a ti te funciona, ¿me entiendes? Yo pienso que es ahí donde estás bien. Que tú... Que la gente tiene que entender también que porque tú aguantas dos cachaditas de algo o medio gomi o un cuarto de gomi no quiere decir que estás bien, que estás mal, que se supone que aguantes más, se supone que aguantes menos, nada que ver. La tuya es la tuya. ¿Entiendes? Ese es el flow. Carlitos, tríate la última foto para terminar con el tema. Es bien interesante que los tricomas le dejan saber también al grower cuándo cosechar la planta. Cuando tú ves la foto número uno o la fracción número uno ves que los tricomas están transparentes. Eso le está diciendo usted o al grower todavía no estoy listo, estoy produciendo THC y los canabinoides. Cuando tú ves que los tricomas están blancuzcos o lechosos, eso es que ya está en su punto máximo de producción y en la próxima foto tú vas a ver que ahí empiezan a ver algunos tricomas color ámbar o brown. Ya ahí se supone que tú debiste haberla picado. Eso si lo vemos no está bien. Sí, entonces si llegas al 4 que están colores ámbar la mayoría de los tricomas pues eso ya se pasó. Ya los componentes como los canabinoides se han empezado a degradar y va a tener efectos sedativos porque el THC se convirtió a CBN y lo hemos dicho antes aquí. Así que es súper interesante que la planta te deja saber cuándo está ready para cosecharla. So 3 y 4 es malo. O sea, en esa última es en los... Bueno, el 3 es como que ya debes picar ya. Tienes que picar. Ya 4 te pasaste. Ya 4 te pasaste. Y no es que no funcione, pero si tú quieres efecto... Bueno, o la vendes como para efectos relajantes, sedativos, para dormir, para síntomas musculares. Oye, les tengo una noticia adicional. A mí siempre me gusta... Digo, en verdad, esto es Audi el que lo compartió, pero yo siempre me emociono cuando una figura universalmente respetada como que sale del clóset canabinístico. Públicamente, No, yo iba fumando 100 años. Ajá, ajá, este... ¿Sabes del video que voy a ponerlo? Claro, mira esto, el primero que fue un tag, porque ya él lo ha dicho anteriormente, lo que pasa es que esta vez lo dijo con Lederman en el show que tiene Lederman en Netflix. Pues ahí se va a mundial, porque eso lo ve todo el mundo y dicen, Kevin Durant dijo que... Pero aquí en Puerto Rico, yo te lo envié por Instagram, el profesor Gipadilla, que fue... Fue bien curioso, porque él fue el que puso este... El quote de Kevin Durant, lo puso en español, este... Si lo quieres, no sé si lo quieres chequear. Lo tengo aquí. Esto. No, pon eso, porque eso lo podemos hablar, pero me gustaría que vieran en español, porque el profesor Gipadilla lo dijo en español, y entonces puso, mira, el amigo de Audi me taguió así que el profesor Gipadilla. Kevin Durant, pon lo que hizo para entonces decirlo en español. Kevin Durant ya lo había dicho, y que básicamente lo que él hace luego de jugar al basque, es fumar marihuana y jugar al Playstation. Ese es lo que él ha dicho. Él lo que quiere es cambiar la narrativa del atleta y el weed. En la NBA, aún no han dicho es legal fumar marihuana. Lo que pasa es que quitaron los drug tests de marihuana. Como que la parte que llena, la parte de Dios positivo a THC no está. La quitaron. Entonces, ¿qué pasa? Porque ellos ya entendieron que el cannabis, no solamente para el atleta, es algo de relajar el cuerpo y porque prácticamente se ayuda mucho más que las pastillas o cualquier relajante muscular que sea por pastilla, que tenga que pasar por el riñón, que tenga que entonces, yo sé que el cannabis funciona para algunos mucho mejor y en este caso también es para la mente. Muchas veces nos olvidamos qué hace la marihuana en la mente, qué hace el delta 8 con tu mente. Cuando tú estás clean, pues tú estás clean en una forma media robótica, media rat race. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Cuando tú empiezas a dosificarte, ya sea... Dice, ah, que se joda todo. No tanto así. Yo creo que empieza la gente a concientizar un poquito más en las cosas que te pasan, aprecias un poquito más la música, aprecias un poquito más las cosas. Hay una distinción del cannabis en tu mente que es a donde a mí me gusta que la gente llegue. cuando ya tú estás en este entre de que decir, ok, a mí me gusta fumar porque entonces a mí me lleva aquí. Pero en lo que tú llegas a ese zone, papi, toma tiempo, a veces toma años, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir. A mí me encanta que cosas así sucedan. Y obviamente la marihuana... Ojalá me lo encuentre en New York un día de esto por ahí en Brooklyn. La marihuana no es un... Dios, que yo sepa. Me imagino que si eliminaron el THC de esa prueba es porque no es un performance enhancing drug. No lo es, no lo es. O sea, no la vas a meter más. No lo es. No vas a correr más rápido. No. Te vas a relajar después de esa práctica. Te vas a disfrutarte el juego de PlayStation mejor. Y que otras ligas de otros deportes han aceptado el uso del cannabis. NHL, NFL, MLB. Oye, ven acá. Hablando de deportes. ¿Cómo es que se llamaba el nadador este que tiene? Michael Phelps. Michael Phelps. Sí. Obviamente cuando... Él debía sacar su strain, el Michael Phelps. Pero cuando salió aquella noticia o aquella foto que eso fue un insecto el que divulgó esa foto de él dándose un bongazo su carrera como que se manchó en ese momento. Lo que hicieron fue le retiraron un par de auspicios. Yo creo que lo hablamos en uno de los programas. Sí. Le quitaron un par de auspicios. Pero... Es que relativamente ya... Pero él se tiene que sentir reivindicado ahora mismo. Claro, no. Full. Pero él tuvo que... Por poco a él como que le pausaron las medallas como que ese honor de tener las medallas como que por poco se las quitan y después... Sí, como que... Como que picharon y no se las quitaron. Pero tú sabes lo que es que tú llegas a perder... Llegas a perder tu medalla por... Cabrón, pero si es marihuana. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué la marihuana te va a ayudar a nadar como un delfín porque ese cabrón era fucking... Cabrón, nadaba rápido con cojones. Sí, yo creo que sí. So, si tú nadas rápido con cojones, ¿qué tiene que ver el pollo que te das o el bongazo que tú te das en tu casa jugando a PlayStation o para acostarte a dormir? Nunca para mí ha tenido sentido. Ignorancia. Ahí lo tienen, señoras y señores. Episodio altamente interesante. Kevin Durantistico. Controversístico. Mira, para la pelea de Samito y ya con Gallo yo voy para allá. Le preguntó un amigo de nosotros ¿compraste silla? Y me dijo no. ¿Por qué? Hacho, porque si voy para allá yo soy que voy a pelear con Gallo. ¿Por qué no le quiere meter la mano? ¿Qué grites? ¿Qué grites? ¿Quedan boletos? ¿Quedan boletos? ¿Quedan boletos en general? En el palomar. En el palomar. No, porque eso no es grande allí. Tú siempre lo vas a ver bien. Esa pelea se va a ver bien de donde sea. Hasta parao. Le voy a enseñar a la gente cómo. Qué bueno que me hablaste de eso a la verdad, Audi. Si tú eres un ser especial. Si ustedes llegan a... El enlace está en mi Instagram o si entran a gallimbo.com van a llegar aquí y ustedes cliquean by tickets ustedes van a llegar y tú dices, la gente cree que está completamente vendido todavía quedan boletos aquí en general y entonces puedes comprar debidamente el corillo del pana tuyo que le tiene ganas a Gallo al garabioso si están ganándole a Gallo en algún momento yo creo que esa noche mucha gente se va a callar la boca porque hay mucha gente como el pana tuyo que son Team Samitos, hay mucha gente que es Team Gallo yo creo que cuando eso pasa lo que denota es incertidumbre o un balance entre los dos así que yo estoy loco, aquí estamos hablando de la pelea todos los días, compren su boleto en gallinco.com hay 10 peleas el evento empieza a las 6 de la tarde yo, cuando yo fui a UFC cuando nosotros fuimos a UFC llegamos a las 6 nada, nada nos perdimos nosotros vimos absolutamente todas las peleas porque nosotros somos fiebrudos si tu quieres llegarle a las 8 o 9 pues bien si tu quieres llegarle a las 10 brutal cabrón, te tengo una aventurística el rapidístico el como que un día para otro rápido en agosto ajá que en Trilamar en Nueva York concierto en el Berklee ¿dónde está mi bebé? vamos que se joda que se super joda voy a todas nos han salido los tickets pero cuando salgan yo los compro y después y es concierto a concierto concierto a concierto ¿y él es de allí? ¿él es de New York? no, él es de Los Ángeles él es artista de Dr. Dre este a él se lo presenta Dr. Dre J. Cole pero eso es como un secreto yo siento que el disco que hizo Kendrick Lamar ahora mismo ¿quién es? bro yo no sé si no has escuchado ese disco le sugiero si a ti te gusta la música en general no es que seas rapero o no seas rapero si te gusta la música en general esta pieza de Kendrick Lamar es algo único una pieza del 2022 una cosa una cosa cabrón que yo en el carro tienen una canción chente tienen una canción que están peleando él y la muchacha a ritmo rimando ok bro a la pana se le corta la garganta en la discusión en la misma canción sin salirse de beat y sin salirse de la rima cabrón es sick es enfermo es algo es un cabrón te pones a banguear la cabeza y lo que tiene es un piano sigan peleando cabrones sigan rimando y peleando la metió muy duro así que ese charo ahí oye chente y el paracaídas para cuando oh oh esa es dura tú nos invitaste o yo me estoy invitando cuando nos vamos a ir yo voy ayer grabé un podcast con mi gran amigo Luis Fonsi Luis Fonsi es paracaidito ya tiene su licencia ok yo voy a aprovechar este momento para enviarle un mensaje claro y contundente a Luis Fonsi señor si a usted le estás diciendo a alguien mira vamos a tirar por primera vez no le cuentes historias de horror no me diga que te mira yo tengo un amigo que se le enganchó en el pie esa es la historia que te dicen todo y tú como que pero porque tú me tienes que decir que se le enganchó en el pie pero me voy a tirar me voy a tirar yo voy yo quiero ir va a pasar en menos de un mes va a pasar créeme tengo presiones si mírala como tú me lo traíste a colación todos los días en mi inbox en la gente aquí pero hay una una atadura con con Luis Fonsi lo que tú acabas de decir de Kendrick Lamar y ahora mismo la gente dice que Kendrick Lamar Luis Fonsi estábamos hablando del éxito en la entrevista chequense esa entrevista del éxito a que se le atribuye el mega éxito que fue despacito y hay un fenómeno en esa canción él lo discute más a profundidad en el podcast pero voy a decir este detalle porque creo que va a generar curiosidad y es que despacito la primera vez que van al coro si tú pones un metrónomo en esa canción el metrónomo se sale ok esa canción rompe las reglas de ritmo y yo creo que por eso es que la gente canta tanto o se lo aprendieron fue tan pegazo porque cuando están diciendo de espada están comandando es como que el beat va a empezar cuando yo decida es fake pero es como que va a empezar voy a cambiarte con mi voz eso es quizás uno de los nadie sabe la ciencia cierta que es pero eso es interesante chequense ese podcast con Luis Fonsi vámonos para el que corillo yes cubín redes sociales por favor Puerto Rico Liga de Marihuana en Instagram Puerto Rico Liga Lm en Facebook déjennos saber en los comentarios corillo de todo lo que hemos discutido Audi aroba Audi a-u-u-de-i vamos ahí siempre activo ah tengo que decir algo ay dios mío vay de hoy ¿sabes qué? este es el podcast más largo que hemos hecho ahora vamos a ver si rompiendo récords no de dame la verde dice Carlitos que no producción dice que no ¿cómo? no yo creo que no ¿y cuánto es lo más que hemos hecho? ¿una hora y media? tiene que estar por ahí mira pues tenía el party del 25 que está la gente volviéndose loca pero lo tuve que posponer vamos para el último miércoles de junio ya sí porque vamos para el último miércoles de junio seguimos para el último miércoles de junio con todas las bandas que habías dicho si es el mismo Corillo Wednesday Session último miércoles de junio Carlitos ¿cuál es el episodio más largo tú crees? pues yo propongo que nos quedemos así hasta que rompamos el récord hasta que rompamos el récord vamos a romper récord hoy ok vamos a seguir hablando mira ¿a quién vas en las finales de la NBA? ¿a quién vas? si alguien puede chequear óyeme cabrón hoy yo no le voy a nadie no lo estoy diciendo yo estoy flow mientras estamos hablando hoy hoy es Santurce contra Bayamón en el rancho es que yo no me atrevo ir para el rancho ¿no te atreves a ir para el rancho? cometí errores en mi vida te van a tirar cerveza cometí errores en mi vida que me prohíben el acceso pacífico todavía no es momento deja que se enfrí pero va a tu equipo para allá hoy y les deseo lo mejor les deseo lo mejor pero las realidades de la vida no me permiten estar sentirme en paz yo siento que yo me voy a sentar ahí refresco una tripleta ahí de las crazy que me hacen mucho falta ¿qué? ¿y cuánto llevamos? ahora mismo acabamos de pasar creemos que el episodio más largo en la historia uno con cinco minutos y ahora mismo llegamos uno con cinco con seis segundos vamos a acabarlo rápido para que sea fácil romperlo la semana que viene ¿ya? ¿y cómo decimos? ¡Cuávez Orillo! ¡Cuávez Orillo!